En esta nueva versión, para aquellos gastos que no tengan que ver con stock, que los genere un pasajero, podemos establecer un precio predeterminado. Para eso tenemos que ir a personalizar, ABM de ingresos, grupos de ingresos, por ejemplo, si fuera alquiler de toallas, le damos un código, le damos un precio. El precio puede ser fijo o editable. Si es editable, en la cuenta corriente vamos a poder cambiarle el precio. Si lo dejamos que no fuera editable, va a ser un precio fijo y el que esté operando el sistema no va a poder modificarlo. Entonces acá podemos ingresos por alquiler de toallas. Hacemos clic en grabar. Eso ya queda para que lo podamos ejecutar. Y por ejemplo, en la cuenta corriente del pasajero número 1, cuando nosotros decimos registrar gasto, acá podemos seleccionar alquiler de toallas y nos va a traer automáticamente el precio precargado. Entonces acá ponemos en la descripción, alquila toalla o lo que querramos poner. El hacer clic en grabar va a generarle la deuda por 16 pesos bajo el concepto ingresos por toallas. Acá está. Alquila toalla por 16 pesos y como está en color rojo, es un gasto. Lo mismo podemos hacer con excursiones, lo mismo podemos hacer con alquiler de candados y demás.